... ...y yo creo que aquí hay cultura política desde siempre... ...y fuera de... ...por desgracia en España a otro lado... ...pues hay miedo al cambio, no sé... ...la estrategia esta del miedo que han aplicado... ...los grandes a lo mejor han fluido, no sé... ...la verdad ha sido un cúmulo de muchos factores supongo... ...la coalición a lo mejor tampoco ha funcionado ni idea... ...la gente a lo mejor... ...en la calle nos manifestamos todos... ...y a la hora de la verdad de ser voto... ...pues a lo mejor dice... ...esta gente va a cambiarlo todo a lo mejor... ...vamos quedando como estamos... ...el miedo ese supongo, no sé... ...de todo... ...casi toda la democracia, ¿crees? ...la también los medios de comunicación... ...hace mucho daño... ...está en manos de los poderosos, está claro... ...debemos estar más hablando de Venezuela... ...la campaña esta que de las elecciones españolas... ...tú por qué votas de Izquierda Unida... ...y no has votado al PP... ...nada que por qué... ...porque soy de Izquierda... ...porque yo no puedo votar... ...yo no puedo votar ningún partido que sea de derecha... ...y siendo un trabado... ...se vino... ...eso ha influido en Unidos Podemos... ...eso ha influido un montón... ...eso de miedo... ...que es comunismo... ...las dos comunidades... ...con menos parados en España... ...con Cataluña y Pais Baco... ...y así que están... ...y entre los Podemos... ...el miedo que hay entre... ...buena que ganamos siempre... ...eso, aquí no hay miedo... ...a la izquierda, ¿por qué? ...pues aquí tenemos... ...hemos sacado... ...entre Izquierda Unida y... ...unidos Podemos... ...hemos sacado dos mil quinientos... ...osentitantos votos... ...dos mil seiscientos... ...dos mil seiscientos... ...dos mil seiscientos... ...dos mil seiscientos... ...dos mil seiscientos y pico... ...pues que aquí... ...majoría solta... ...pero... ...aquí no hay miedo...